Los que llevaron y dejaron en México el bambuco se llamaron Alejandro Wills y Alberto Escobar. ¡Ay, esta maestra hermosa, voz preciosa! ¡Berenice Chávez! Mira, ayúdanme a subir, por favor. ¡Berenice, subí con mucho cuidado! ¡Manuelito, ayúdenme a subir a Berenice! ¡Berenice Chávez, natural de Bogotá! ¡Cachaca! ¡Hala, tú sabes, nosotros aquí en Bogotá! ¡Israel, no! ¡Claro que antes se hablaba de otra manera! ¡Ahora andamos! ¡Oye, qué ceba, no! ¡Berenice, estalonera cantante conocida como la reina de la canción colombiana! Vivió durante cinco años en Buenos Aires, Argentina, en Venezuela, Europa, Paraguay. Se inició con su hermana, que está aquí acompañándonos con el dueto Las Hermanas Chávez. ¿Se recuerda esa interpretación hermosa de ese bambuco que llevó por muchas partes? ¿Cuál es? ¡A mi Colombia, Berenice! ¿Qué nos va a decir, Berenice? Me complacería muchísimo cantarles. A mi Colombia es una belleza y algunas otras canciones, pero no tengo quien me acompañe. Para mí no tengo quien me acompañe, ahora que estoy ausente de mi Colombia, la patria de mis carros sale en el lugar. Estamos entregando la mención, Manuel, el maestro, Manuel, entrega esta mención. Por favor, me la ayuda a bajar, maestro, ayúdalo a bajar. ¡Fuerte aplauso! ¡Berenice! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todo, himno de paz y alegría. Vivemos y entrevivemos a nuestra patria querida, tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Y cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida, pero cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Colombia se existe grande con el sol de tu gloria, América toda canta la floración de tu historia. ¡Colombia! 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 Gracias por ver el video